Acercándose, el peligro viene ya Y para llorar, no es el tiempo ahora Haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño por fin será Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar Con valor en los campos Deja a las flores crecer, feliz Acercándose, tu destino viene ya Y deberás seguir en el camino de tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo, tu verás Sin la luz y la fuerza Sembrarán en ti Bellaniño hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z No te 할ás No te lo quieres Aquí tienes algo con la plana de brain Un gran hombre sé que pronto serás Algo en ti veo que es especial, un poder real Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Ven a niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z ¡Suscríbete al canal!